Ellos lo que están consiguiendo es empezar a transmitir a la gente lo complejo que es jugar al fútbol. Jugar al fútbol bien, quiero decir, a velocidad, con la responsabilidad de la toma de decisiones, con todas las opciones que se presentan cada minuto o cada segundo y que el tiempo que tiene el jugador es mínimo para tomar una decisión. Y gracias a ellos vamos a intentar que la gente comprenda lo complicado que es jugar al fútbol.